Profesor, estará usted muy contento, ¿no? Dígame por qué. No, porque ganó el Real Madrid. Ah, porque ganó el Real Madrid. Bueno, yo no soy muy futbolero, pero vamos, mi hijo, que estuvo allí, mi hijo mayor y mi nieta, pues lo pasaron muy bien, a pesar de, bueno, de lo que ocurrió, que verdaderamente es a lo que está yendo Europa, donde han demostrado que barrios enteros de París, en este caso Saint-Denis, cosa que ya era sabido, están controlados por islamistas radicales y donde la policía ni siquiera entra, donde te pueden robar impunemente y lo mejor que puedes hacer es entregar todo lo que lleves porque si no te acuchillan y verdaderamente, bueno, esto es lo que acaba de votar el pueblo francés. Roberto, ¿le pasó algo a su nieta y a su hijo? ¿Tienen algún problema? No, no. Pero, ¿alguien que fueron con ellos le contó algún tipo de experiencia? Bueno, sí, lo que vieron allí fue absolutamente inaudito. Hombre, ellos tuvieron la suerte de que, en previsión a esto, a este tipo de cosas, bueno, iban bien protegidos, digámoslo de una manera genérica. Iban bien acompañados. Iban bien acompañados, sí. No, pero vamos, allí se formaron dos filas de esta gentuza, que no obedece más que la ley de la Sharia, y ante la pasividad total y absoluta de la Gendarmería Nacional, que ya no es ni la sombra de lo que fue, bueno, pues estos tíos paraban a la gente, le robaban las entradas, le robaban el reloj, le robaban los móviles, le robaban la cartera, luego después entraron, saltaron las vallas y se sentaron donde les dio la gana, dentro del campo. Bueno, y la inaudita ministra del Interior dijo que, bueno, que por lo menos no había habido muertos ni heridos en el campo, lo cual, verdaderamente, es increíble, porque es dejar de lado la ley y el orden, no utilizar las fuerzas de seguridad del Estado, allí es la Gendarmería Nacional, que son gente muy dura cuando se les manda bien mandados y dicen lo que tienen que hacer. Esto ha sido la demostración de cómo las grandes ciudades europeas, en los barrios más marginales, están siendo totalmente controladas por el Islam. Bruselas, que es la capital, bueno, aparte de la capital más corrupta del mundo occidental, un tercio de los habitantes de Bruselas son belgas, un tercio son expatriados, es decir, gente que trabaja en la Comisión Europea, que son toda una banda de corruptos, y un tercio son musulmanes. Hay barrios enteros de Bruselas, yo que he ido con cierta frecuencia, ahora hace tiempo ya que no voy, pero he ido con cierta frecuencia, que parece que está uno en Damasco o que está uno en Bagdad. Es una cosa verdaderamente inaudita.